Somos como un corrente que recién se está formando y que mañana más tarde... ...decoli. Tentamos de transformar al mundo entero en una sociedad libre y justa donde no exista la escravitud... Sua Eccellenza ha estado con nosotros siempre muy cerca. L'anno scorso éramos aquí con la Caritas de Bergamo para inaugurar la otra parte. Este año hemos inaugurado con Sua Eccellenza, que ha bendecido todos los locales de la cocina y el refactorio. L'anno prossimo mi hanno chiesto un altro piccolo progetto di rifare il tetto. Se lei ci sta vicino, se ci state vicini continueremo in questa opera di solidarietà in cui Bergamo sempre si contraddistingue. Grazie ancora qui da Puerto Maldonado, l'abbiamo ricordata nella Messa, lei è Monsignor Davide Pelucchi e grazie davvero per la sua vicinanza sempre e alle persone che soffrono. Grazie Monsignor, grazie moltissima. Grazie a tutti. 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 mi Señor Jesús y que el amor de Dios se torne en nuestra vida a luz es tan bueno estar a ti juntos cantando el Señor juntando nuestra busca así el santado en nuestra voz es tan bueno estar a ti juntos cantando el Señor juntando nuestra voz y así el santado es la voz vamos gozar gocemos en la paz de mi Señor Jesús y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas a luz es tan bueno estar a ti juntos cantando el Señor soltando nuestra voz y así el santado es la voz es tan bueno estar a ti juntos cantando el Señor soltando nuestra voz y así el santado es la voz y así el santado y así amici de santina estamos a la fin de una jornada bellísima con el bescovo David en la cual hemos inaugurado la cucina y el repétorio del seminario estos son los seminarios del seminario minore de Puerto Maldonado en una región bellísima de la Mazzonia peruviana vogliamo ringraziarvi de cuore por lo que nos hemos dado y con el cual hemos podido construir la cucina y el repétorio Sua Eccellenza me ha demandado de nuevo de ser vicinos a ellos por el próximo año con el facimento de un techo entonces por favor ayudateci y y y y y y y y el amor de Dios en donde nuestra vida es tan bueno estar aquí estamos cantando el Señor contando nuestra voz de aquí exaltar un Dios de amor es tan bueno